Se desarrolló en el Parque Infantil la actividad denominada Cocinas con un Propósito, evento cuyo objetivo era mostrar la gastronomía de la ciudad. Es muy importante apoyar a nuestro sector gastronómico como ellos, como podemos ver, vamos a tener variedad de platos típicos como es el sancocho de cabeza de bagre, el sancocho trifásico, entonces los dulces que representan en nuestro municipio, entonces invitarlos a que se acerquen, a que apoyen estos eventos que le dan un tejido empresarial a nuestra ciudad. La actividad que contó además con la presentación de grupos musicales dejó ver la gran variedad de la comida que se puede encontrar en la Bella Hija del Sol. Lo importante de eso es que desde la Alcaldía Municipal queremos seguir construyendo un tejido empresarial y esto lo hacemos con nuestros empresarios, con nuestras unidades productivas, a ellas vamos a seguirlas apoyando desde la administración. Este espacio buscaba además dinamizar la economía de la ciudad desde el sector gastronómico de Barranca Bermeja.